Ay, 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 salgan de aquí clarita, salgan de aquí mi amor, salgan de aquí, preciosa Van bajando por el cerro cuyayay, ha llegado el iti ra y mi cuyayay Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Cheve, que ya no es El Cheve porque ahora se llama El Chello Como están gente bonita, guapa, bien hecha, mi nombre es Chello Se preguntarán por qué ya no se llama El Cheve Acompáñenme a ver esta trágica historia Ay, por eso es que se me va a llamar El Cheve Se dejó de llamar El Cheve porque El Cheve eran las iniciales de Chello y David Un gran amigo mío que tenía con el que comencé el canal Pero por diferentes cosas de la vida ya nos separamos y pues retomé el canal Y saqué un proyecto que es El Gatito Como muchos de ustedes, tal vez tengan mis stickers o no, pueden buscarlo alrededor de la ciudad Si se encuentran el sticker, tómense una foto con el sticker este Dirigéteme en Instagram que está aquí abajo y pues les daré un chupete Así que, piernas de chupete El día de hoy les tengo preparado algo súper genial ¿Recuerdan? Los que me siguen en Instagram cuando me fui allá al otro lado del charco, al otro lado del mundo A esos lares franceses, a esos lugares de mala muerte en Europa Les tengo preparado mis vivencias y mis experiencias Es un video muy melancólico, muy sad, así que prepárense para llorar o para inspirarse Porque la verdad yo me inspiré mucho para hacerlo Y creo que una persona debe hacer lo que le nace Porque cuando a uno le nace lo hace con mayor gusto Y a mí me nació hacerlo así Así que, sin más que decir ¡Vamos a ello! O se frisea Me encuentro en el aeropuerto Mariscal Sucre Aquí en Tababela y ahora les voy a contar la historia Ah, mentira No, hoy no quiero Ya pasé migración, señores Y la verdad me dio muchísimo miedo Porque la gente de migración me detuvo para hacerme un chequeo completo Me tocaron hasta donde no llega el sol Revisaron mi maleta, la maleta que tengo aquí Todo, 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 todo Y ahorita ya hice migración Ya estoy acá adentro, ya para abordar en una hora ¡Vamos, estoy! Es la primera vez que voy a viajar solo Es la primera vez que voy a hacer este tipo de cosas Estoy viviendo demasiado emocionado Cuando me despedí de mi familia se me rompió el corazón Y casi lloro Luego me pasó lo de la policía de migración Ya, se me pasó el susto Y ahora estoy, estoy más tranquilo Si están viendo esto, familia Solo quiero que sepan que lo son Mucho No quiero irnos churches Y ahora voy a viajar solo Ya esto nos compromete en un cuadro Yo tu mis tresnam Y ahora lo estamos todo el viaje, en Ecuador son las 6 de la mañana, aquí son la 1 y media de la tarde, la 1 de la tarde. Ahora vamos a ver el equipaje, este avión es de... este avión... Este aeropuerto es demasiado grande. Mami, si estás yendo esto, ¿cómo encuentro mi maleta? Tengo miedo. Francia, 16 de mayo del 2019. En ocasiones la gente me pregunta, ¿y qué pasó contigo? Se veía que te gustaba, ¿por qué lo dejaste? Simplemente les digo, el año sabático, ¿no? El punto es hacer muchas cosas, una de ellas era viajar y pues... ¿Viajé? Estos capítulos no solo son imágenes, son momentos, aquellos en los cuales pude sentir, aprender, admirar y vivir de muchísimas formas. El otro lado del charco, el otro lado del mundo. Experiencias, historias, tristezas, dudas, muchas preguntas, pero con muy pocas respuestas. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué somos tan iguales pero a la vez tan diferentes? ¿Por qué aquí cuesta más el pan? ¿Por qué no existen sachipapas en la calle? ¿Por qué? ¿Por qué? Fui en busca de lo que quería encontrar, pero lo que encontré no era necesariamente lo que quería. Fui en busca del futuro y me topé con un pasado. Irónico, ¿no lo creí? Y sí, puede que en este primer video como Hey Chelo, esté más sentimental de lo que soy, pero qué sentido de escribir, editar o hacer algo que no sientes. Ha pasado casi ya tres meses y aún no me la creo que me fui tan lejos. Que fui solo esperando por nueva compañía y aprendí que a la final las casualidades son causalidades y los sueños se convierten en letras y del mismo modo que el destino pone todo en su lugar. Lejos de casa, lejos de familia, lejos de amigos, lejos del amor, me perdí para encontrarme. Sin más, me puse en rumbo de nuevas travesías. Entre las nubes volamos dentro, cual gorriones en el intento. De sobrevivir mar adentro, contra el viento sin rumbo, sabemos que llegaremos lejos. ¿Y qué fue? ¿Lloraron o no? Ja, ja, no, la plena, la plena, ¿qué sintieron? Pónganlo abajo en la caja de comentarios, ¿eh? Este es el principio de muchas cosas chéveres, vamos a comenzar con nuevos videos, con nuevos temas. Vamos a seguir viajando y explicando la historia que era el motivo principal del anterior canal. Dar a conocer nuestro hermoso Ecuador. Y más que nada, niños, niñas, señores, señoras, abuelitos, abuelitas que me están viendo en este momento. Cuídense, coman toda la sopita, crezcan sanos y fuertes, paguen los impuestos, crean en su país y en el potencial que tiene. Un abrazo enorme y chau chau.